Luego de la operación de emergencia a la que fue sometida la cantante Chiqui Rivera, la joven intérprete muestra la belleza y sensualidad que posee. Tras ser intervenida quirúrgicamente, la hija de Jenny Rivera goza de cabal salud, su regreso a la actividad profesional, y sus fotos en Instagram son una prueba de todo esto. Recientemente Chiqui Rivera compartió una fotografía donde resaltaron sus tonificadas y sensuales piernas. Dicha publicación levantó pasiones al por mayor. En la foto que posteó Chiqui Rivera, la vemos usando un largo vestido con abertura que hizo lucir sus piernas y sus seguidores. No dejaron pasar desapercibida su sensualidad que piernas, me encantas, cada día luces más bella, te vistes y te ves muy bien, sus piernas son antojables. Fueron algunos de los comentarios que recibió la bella Chiqui Rivera. La hija de Jenny Rivera ha dado mucho de qué hablar este 2018 en cuanto a su físico y sensualidad. Basta con recordar la atrevida sesión de fotos desnuda que hizo para Univision, en esta nota, redes sociales Chiqui Rivera Genini Rivera.